Ahora sí nos toca terminar todas las filtraciones, yo sé que muchos ya se habrán espoileado, pero también les voy a decir las fechas en las que cada una de estas cosas van a salir, es decir, las fechas en las que conseguiríamos gemas, nuevas cartas, nuevas estructuras y una nueva caja también. Bien, así nos vemos en un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, vamos a ir por orden de aparición, empezando por el evento de Mizar, el cual ya tenemos la fecha confirmada que es el día 26, sería el día 26 por la madrugada, lo único raro aquí es que el evento de Mimi en teoría termina el día 25 por la noche y pues en teoría no va a haber mantenimiento porque ya fue el mantenimiento, ya tenemos todo lo que viene en los siguientes eventos, así que está un poco raro que diga 25 Mimi y 26 que empiece este evento. Pero bueno, en todo caso sería el día 25 por la noche, casi casi el día 26, y ya sabemos cuáles son sus recompensas del evento, lo único raro es que también debería estar apareciendo esta carta justamente al mismo tiempo, justo cuando empiece el evento de Mizar, la rueda de la pesadilla, una carta que juega Mari, carta continua que al activarse, seleccionamos un monstruo en control del adversario, no puede atacar o cambiar su posición de batalla, se deja el campo, se destruye esta carta, una vez por turno, durante tu Standby Face, infligimos 500 daño al adversario, que por supuesto será partido a 250, ese monstruo debe estar en el campo para activar y resolver este efecto. Entonces, ya hoy en día no es la gran cosa, la podrían regalar en donde sea, pero lo raro es que también ya tenemos un evento secundario, así que me imagino yo que esto va a ser parte del cambio a cartas, pero sí, seguramente va a ser un regalo en algún lado. Luego de eso, para el día 28 por la noche, para ser más exacto, alrededor de las 7pm de Hora de México, ahí lo pueden transformar ustedes a sus países, en esa hora empieza la campaña y también el conteo de cuenta atrás, para lo del 25 aniversario, el Tokyo Dome, el Quarter Century, y ya Konami nos confirmó varias cosillas, eran noticias del juego, nada más venían las dos cartas prismáticas que vemos por ahí, una para Rush, una para Speed, y también nos habían mencionado tiques de ensueño. Lo que no nos dijeron es que estos tiques de ensueño son prismáticos, es la primera vez que nos van a dar tiques de ensueño prismáticos. Digo, se filtraron desde el segundo o tercer aniversario, no me acuerdo, pueden ver mis videos y ahí están, pero jamás nos lo habían dado, yo juraba que para algún aniversario iban a empezar a dar estos tiques, pero no, decidieron esperarse hasta el 25 aniversario del OCG para darlos. Pero bueno, además de eso, ya nos confirman que nos van a dar 1000 gemitas, además de las del conteo atrás, que deberían ser 50 cada día, haciendo un total de 1300 gemas. Pero también, no nada más eso, sino el sobre arcoiris que vemos ahí, debería ser para las últimas cajas de Speed. Es un sobre que garantiza una UR y creo que también sale prismática la UR que saquemos. Lo más probable es que aquí podamos sacar el Bailer prismático, ¿eh? Esperemos que sí. Igual, no sabemos si los tiques van a incluir otra caja extra, además de los que ya incluyeron en el aniversario, el día 11 de enero, pero yo creo que no, yo creo que van a ser exactamente los mismos tiques, nada más que esta vez en prismático. Pero bueno, de todas maneras, se agradece mucho todas esas cartas prismáticas. Ojito, es posible que todo esto lo separen por días o que incluso, como empieza la campaña de cuenta atrás, que se esperen hasta el último día para ya dar todas las recompensas chidas. Pero bueno, en teoría, como dice la noticia del juego, el día 28 debería estar apareciendo, como dije, por la noche. Y al mismo tiempo, debería estar saliendo una nueva estructura EX, Magician's Chronicle, la cual va a incluir cuatro nuevas cartas, la UR, Mago de la Crónica, nivel 7, 2500 de ataque, 2500 de defensa, y uno más monstruos con ataque o defensa originales de 2500, son invocados de modo normal o especial a tu campo, excepto durante el damage, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano en posición de defensa. Si esta carta es invocada de modo especial, puedes seleccionar un Mago Oscuro o un Dragón Blanco o Azules en tu zona de monstruos, este gana 2500 de ataque y defensa hasta el final del turno. Solo puedes usar este efecto una vez por turno. Con las habilidades de Mago Oscuro o Blue Eyes, o la nueva habilidad que va a traer esta cosa, podemos invocar a Blue Eyes y Mago Oscuro de manera normal, sin sacrificar, por lo tanto, si invocaría a este wey de manera especial, ya tendría 2500 extra dicho modo que invoquemos. O también, si invocamos al Mago Oscuro, podemos hacer un Exit, ya que este es nivel 7 también. La otra UR, la compañera, nivel 4, 1250, puedes activar uno de estos efectos basados en los atributos en tu cementerio. El de luz, manda al cementerio un Dragón Blanco o Azules, o una carta que lo mencione en tu deck, excepto Hechicera de la Crónica. Si es de oscuridad, manda al cementerio un Mago Oscuro o una carta que lo mencione, excepto esta misma. Solo puedes usar este efecto una vez por turno. Básicamente llena tu cementerio de más cartas. Y las otras dos cartas que vienen en la estructura son cartas específicas, una para Mago Oscuro y una para Blue Eyes. Combinación de Magos, carta continua, una vez por turno, cuando es activada una carta o efecto, excepto durante el damage, puedes sacrificar un Mago Oscuro o una Chica Mago Oscura, invoca en modo especial desde tu mano o cementerio un Mago Oscuro o Chica Mago Oscura, o nombre diferente al que sacrificaste. Y si lo haces, niega ese efecto activado. Esto podría estar interesante. Si es de carta boca arriba, es mandada al cementerio, desde la zona de cartas de Magia Trampa, puedes subir una carta en el campo. Entonces, esto nos va a ayudar mucho, especialmente con Alma Eterna, a estar reviviendo al Mago Oscuro, al mismo tiempo negar efectos, e ir cambiando, lo único malo es que necesita tener a la Mago Oscura para poder hacerlo. Y la carta para Blue Eyes, fusión definitiva, carta de juego rápido. Dice, durante la main phase, invoca por fusión un monstruo de fusión desde tu extra deck, que mencione al dragón blanco de hojas azules o dragón de hojas azules definitivos, con material, barajando al deck los materiales de fusión listados en él, desde la mano, campo y o cementerio. Y después, puedes destruir cartas boca arriba que controla tu adversario, hasta el número de dragones que usaste para esta fusión. Pero puedes que te ganes de estas por turno. Entonces, esta sí la veo un poco más interesante, ya que puede ser una muy buena disrupción contra el oponente. Y lo mejor es que usa el cementerio, así que, no es como que tengas que quitar tus materiales del campo. Entonces sí, ambas cartas le podrían dar un buen soporte a sus respectivos decks. No creo que se combine en Blue Eyes y Mago Oscuro, eso sí. Sería demasiado brick para ambos. Luego de eso, en teoría el mismo día, pero por más noche, el día 28 hasta la noche noche, prácticamente ya el día 29, se debería desbloquear el personaje de Mizar o Misael. Y con eso, nos traerían las nuevas cartas por su edad de nivel. La primera es el número 607, el Neo Dragón Tachiónico de Ojos Galácticos, el cual ya habíamos visto en las predicciones anteriores. Entonces, efectivamente, nos lo van a dar. No sabemos cuántas copias, pero bueno, con uno yo creo que es suficiente. Necesita tres monstruos de nivel 9, obviamente vamos a hacer un arranco más que nada, pero su efecto es genérico, así que si lo puedes hacer, te sirve de todas maneras. Una vez por turno, desocopla su material. Hace el final de este turno, niega los efectos de todas las demás cartas boca arriba en el campo en este momento. Y todavía no puede activar cartas o efectos en el campo. Entonces, prácticamente ya con eso, este wey va a poder atacar sin ninguna preocupación. Si este wey tiene al número 107, o sea que si usiste una rank up, puede sacrificar dos monstruos para que ese turno, este wey pueda hacer 3 ataques durante cada Battleface, a monstruos solamente. Entonces, el efecto de que si o si use rank up no es tan wow. Y la otra carta, VR, que también habíamos predicho, principalmente por las filtraciones, Transmigración Tachiónica, carta de contraefecto. Si controlamos un Ojos Galácticos, cualquiera, no tiene que ser Tachión, esta cosa puede negar cualquier carta de magia, trampa o efectos de monstruos que se hayan activado antes en la misma cadena. Entonces, si tu oponente encadena dos cartas por X o por Y, luego activas esto, le niegas ambas cartas. Pero no nada más eso. Si controlamos un monstruo Dragón Tachiónico de Ojos Galácticos, podemos activar esta carta desde la mano, haciéndola una muy buena Hunt Trap. Entonces, va a ser una muy buena carta para los Ojos Galácticos, ¿eh? Y esta es la que pensamos que debería estar limitada, pero debido a que nada más hay tres cartas que traen nuevas este personaje, no creemos que nada más den una sola carta. Por lo tanto, deberían dar tres cartas y, por lo tanto, debería estar por lo menos limitado a tres. Bueno, esto es lo que sentimos, ¿verdad? Capaz si Konami diga, no, libre, puedes usarlo como sea y tienes tres copias. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Y la tercera carta, Agujero Tachiónico del Caos. Con esto, me infiero que la otra carta que dejaron de Tachiónicos es para el siguiente evento, que les da protección. Pero bueno, esta SR, si un monstruo Exit Galáctico boca arriba que controles es destruido en batalla o por efecto de una carta, el adversario y mandado al cementerio, destruye tantas cartas boca arriba que controla el adversario como sea posible. Y si lo haces, destiérralas. Es muy bueno, el problema es que sí o sí tiene que ser destruido por las cartas y enviado al cementerio. Si por X o por Y no pasa algo de eso, no vas a poder hacer el efecto. De todas maneras, es muy bueno. Pero en tu Draw Face, si esta carta está en tu cementerio, en vez de hacer tu robo normal, puedes desterrar esta carta y seleccionar un monstruo Exit Galáctico en tu cementerio e invocarlo de modo especial. Esto está chido, pero igual, como es muy específica, no la veo súper súper rota. Esta sí la veo que nos den tres copias sin limitar. Luego de eso, nos tocaría la nueva caja Taken of Galaxy, la cual ya hablamos el día de ayer. Si quieren ver mi opinión de las cartas, links en la descripción. Y también debería estar llegando una nueva bondol, junto con la caja, de el Caballero Dragón Divino Felgar, que seguramente también estará limitado a uno, como todas las demás cartas que vienen en bondol. Este wey es un genérico rango 8, necesita dos monstruos de nivel 8 nada más. Y una vez por turno, durante el turno de cualquier jugador, puedes acoplar de esa carta un material Exit, y después seleccionar un monstruo boca arriba en el campo. Ese turno, sus efectos son negados, pero no es afectado por otros efectos de cartas. Entonces, es un negador genérico. Muy bien. Y bueno, ¿cuándo saldría la caja y esta cosa? Normalmente las cajas de finales de enero, esas saldrían 31 de enero por la mañana, a las 9 de la mañana de México. Pero, debido a que no sabemos dónde podría salir la siguiente carta que veremos, es posible que la caja y la bondol salgan entre el día 29 y el día 30 por la tarde. Esto nada más es para hacer un poco de lógica, para que la siguiente carta sí tenga dónde podría salir. Y es la carta del Jinete Bors, pero para la versión de Rush, una disculpa que esté mostrando la versión de Speed, pero ya saben que es un poco difícil conseguir las cartas de Rush Duel con una buena calidad. Así que mejor les muestro la de Speed, más fácil. Esta es una carta leyenda en Rush Duel, por lo tanto, no más puedes tener una sola copia de las leyendas. Entonces, debido a eso, ya sabemos que no podría ser parte del PvP. Generalmente quieren cartas que sí puedas conseguir 3 copias. Y las cartas leyendas generalmente ya sea nos las regalan en campañas o las ponen en bondol. Lo raro es que generalmente las bondols salen al mismo tiempo que otros productos o en campañas también. Y también que no hay ninguna imagen que muestre a este güey como bondol. Por lo tanto, al menos que si haya un mantenimiento entre el evento de Mimi y el evento de Misar, no creo que vaya a ser una bondol. Entonces, ¿dónde la podrían dar? Pues bueno, el día 30 termina el Duel Quest, el evento secundario que tenemos ahorita. Va a empezar otro evento que no sabemos qué carta vaya a contener. Por lo tanto, podrían dar esta carta precisamente en ese siguiente evento secundario. Digo, ya saben que los eventos esos siempre dan una sola carta, una sola copia de la carta y ya. Entonces, podrían dar ahí y ya luego en un futuro darlo en ya sea cambia cartas o algo así. Pero sí, este evento termina el día 30 por la noche. Por lo tanto, el mismo día 30 por la noche empezaría el siguiente y si es que esta carta sí va ahí, pues ya tendríamos esa fecha y por lo tanto, la caja tendría que salir antes del día 30 por la noche. Eso quiere decir, el día 29 o el día 30 por la tarde noche. Y ahora sí ya tiene un poco más de sentido. Pero bueno, eso es puramente teoría. Y luego tenemos esta otra carta igual totalmente sola. Es una SR. Entonces me imagino que esta es la que va a ser del PVP precisamente. Tiene un poco más de sentido, ¿no? Número 49, Canción de la Fortuna. Necesitas dos monstruos de nivel 3. Es genérico nivel 3. Ningún jugador puede seleccionar con efectos de cartas esta carta en el campo. Si esta carta fuera a ser destruida en batalla o por efecto de una carta, puedes acoplar un material de esta carta en su lugar. Una vez por turno, durante la Standby Phase, ganas 500 puntos de vida. Esta carta es mandada del campo al cementerio. Selecciona dos monstruos de nivel 3 en tu cementerio. Barájalo ambos al deck y si lo haces, devuelve al extra deck esta carta en tu cementerio. Solo puedes usar este efecto una vez por turno. Entonces, no es una buena carta para nada. Fácilmente la podrían regalar en donde sea, pero también puede ser parte del PVP. Luego de eso, nos pasamos a la última noticia. Para el día 3 o 4 de febrero, justamente cuando termine el conteo de lo de la campaña, saldrán nuevos productos. Primero que nada, el Anniversary Box Vol. 1. Oye, pero ya pasó el aniversario de Duel Links. ¿Qué pedo con esto? Pues bueno, esto es más que nada el aniversario del OCG. Justamente, el 4 de febrero se cumplen 25 años del OCG. Lo raro es que dice Vol. 1, por lo tanto, infiero yo que en los siguientes años volveremos a repetir esto. Entonces, para cuando cumpla 26 años, en el 2025, tendremos el Anniversary Box Vol. 2, supondré yo, pero vamos a ver. Y estas, hasta el momento, solamente sabemos que incluyen artes alternativos de cartas que ya tenemos. Aquí les estoy mostrando el Caballero de Pesadilla Unicornio en su arte alternativo. Pero también incluye cosas como las Evil Twins, las dos Evil Twins Links. En los datos del juego no vienen por alguna razón las QRs, entonces no sabemos si también van a estar reimpresas o qué onda. Viene también de Link la Trickstar Holy Angel. También viene el Black Rose Dragon igual que el Clearwing Synchro Dragon. Y viene la Dark Magician Girl fusionada con el Dragón Timayus, la Dragon Knight. Entonces, por el momento solamente sabemos de cartas que ya tenemos, pero con artes alternativos. Parece ser que no va a haber ninguna nueva carta, así que no se preocupen, no va a ser como Selection Box, pero tampoco sabemos si nos van a cobrar gemas o va a ser por dinero nada más o qué onda. No sabemos cómo va a ser exactamente dicho pack. Digo, porque estoy seguro que muchos van a querer conseguir estas cartas con artes alternativos. Lo mejor es que Konami sabe que la mayoría va a querer waifus, así que prácticamente son puras waifus y el Clearwing. Y bueno, aparte de eso, con la campaña nos van a estar regalando otra carta nueva. Perdón por la calidad de la imagen, pero como es una carta muy muy nueva, apenas salió creo que en julio del año pasado, pues todavía no tienen buenas calidades. Magicians of Bond and Unity es un monstruo de nivel 8 con 2.500 de ataque, 2.500 de defensa que no puede ser invocado en modo normal ni colocado, debe ser invocado en modo especial desde la mano teniendo 25 o más cartas en su cementerio. Mientras tu oponente tenga 25 o más cartas en su cementerio, esta carta gana 2.500 de ataque y defensa. Se fija, todo es 2.500, 25, 25, 25 por todos lados ¿por qué? Porque es el aniversario número 25 precisamente del juego, es una simple referencia, entonces no es la gran cosa pero es un regalo, seguramente nos la darán prismática y les recuerdo esto es para el día 3 o 4 de febrero, el aniversario es el día 4 oficialmente pero para Japón, entonces tal vez a nosotros nos toque el día 3. Y bueno, con eso oficialmente acabamos todo pero obviamente sé que la gente me va a preguntar por otras dos cosillas que en el directo me estuvieron preguntando mucho también y son estas dos campañas la de The Bond of the Duelist muy probablemente no la juguemos nosotros que sea exclusivamente para los que asistan al Tokio Dom si quieren un poco más de información les recomiendo ver el directo del día de ayer links en la descripción ahí les muestro que efectivamente es parte de pero no sabemos si también vamos a poder jugar nosotros o solamente es para ellos y lo último de la campaña para invitar amigos pues como saben ya no mucha gente nueva está llegando al juego pues me imagino que esa es una forma de que ah ok pues los que sí están jugando los que sí les gusta oye pues tal vez te pueda dar algo para que invites a más amigos y tengamos a más personas jugando el juego supondré yo que es eso pero también el día de ayer se nos ocurrió debido al fondo el fondo es muy parecido a lo que es el fondo de la Anniversary Box entonces tal vez cuando invitemos amigos nos estén regalando precisamente sobres de la Anniversary Box tal vez así sea como se consiga eso pero no sabemos esto es puramente teoría así que habrá que esperar hasta que salgan muchas de estas cosas pero bueno gente ahora sí eso serían todas las filtraciones fueron un montón como les dije por eso separe todo en muchos videos porque si es un montón de contenido que llegó si les gustó este videíto no olviden dejarle su buen like también no olviden compartirlo con sus amigos para que sepan exactamente cuando empieza cada una de las campañas exactamente cuando salen cada una de las cosas porque como dije con una de las cartas no sabemos qué onda y posiblemente muévala acá pero bueno les agradezco de nuevo por haber visto el videíto también quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del Twitch por su gran apoyo les mando a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima bye bye ¡Gracias!